Es un programa que estamos realizando en las distintas localidades, en el cual consiste la reunión de los distintos oficiales jefes de todas las dependencias, en donde el oficial jefe local, digamos, expone su problemática, ese sería el punto central de la reunión, y las necesidades que tiene cada dependencia. Y en base a eso se forman mesas de trabajo, ¿no es cierto?, donde todos opinan y colaboran en base precisamente a esas necesidades y a lo que se podría o se puede mejorar. ¿Esta es la primera reunión? No, tengo entendido que es la segunda, si bien yo estoy regresando licencia, pero tengo entendido que es la segunda que se realiza. ¿Tendrán periodicidad? ¿Se harán cada tanto tiempo? Sí, efectivamente, como le digo, se va a ir haciendo en todas las dependencias de la departamental. Oficial, buenos días. Bueno, ¿cuál ha sido la exponencia en el día? Buen día, Mario. Como te decía, el comisario impactor se expuso sobre los recursos humanos que tiene la dependencia, los recursos materiales, y a la vez las necesidades y las problemáticas que tenemos dentro de la localidad. ¿Cómo están con recursos humanos? Recursos humanos siempre vienen un poquito de más, eso sería lo mejor, pero con lo que tenemos se está trabajando bien en nuestra localidad. ¿Recursos materiales? Recursos materiales estamos bien, Mario. Recursos materiales, la flota de los móviles, por el momento estamos abarcando todas las necesidades que tenemos. ¿Problemáticas? Y problemáticas, bueno, ahora vamos a hacer una mesa de trabajo donde nosotros tiramos las problemáticas que tenemos en la localidad, se va a hacer una conclusión, y después nosotros vamos a aplicar las posibles soluciones, se va a hacer otra jornada donde nos vamos a juntar y ahí vamos a exponer si la problemática tuvo algún tipo de solución o no. ¿Cuál es el principal delito que se aviso? Y ahora lo que estamos teniendo problemas son con las partes de los espectáculos públicos. ¿No se cumplen con las normativas? Se están cumpliendo, se están cumpliendo, pero el asunto es el alcohol, ese sería el problema fundamental. ¿Es común a todas las localidades? Es común en casi todas las localidades, sí, Mario. ¿Delitos rurales? Delitos rurales por el momento han bajado, pero siempre tenemos que tener la prevención necesaria para que no ocurra más de estos delitos en la zona rural. ¿Delitos ambientales? Si bien ustedes no están a cargo, ¿pero cooperan como policías con los inspectores ambientales? Se coopera, sí, 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 se coopera. No estamos al 100% nosotros abocados ante esos hechos, pero siempre que nos solicitan la colaboración, nosotros nos llegamos y les colaboramos también. ¿Hasta qué hora se extiende la jornada de hoy? Mira Mario, ahora nosotros vamos a hacer las mesas de debate, después se exponen las posibles soluciones, y después se hace un cierre, se hace un cierre de toda la jornada que se realizó en la fecha en la localidad. Muchísimas gracias. No, de verdad. No. 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 ¡Suscríbete!